Estos son los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Contradicen a adolescente que fue presentado como testigo por parte del Ministerio Público en el caso de Brandon y Glenn, condenados injustamente. Poco interés en la agenda de la próxima sesión del Consejo Municipal de Bluefields. Lealtad a partidos políticos es un obstáculo para el desarrollo de la Ley de Autonomía, analiza socióloga. UNFA y MINEDE realizaron taller de validación de la Cartilla Metodológica de la Educación Integral Sexual en Bluefields. Pastores afrodescendientes convocan a crioles a una asamblea para construir el camino hacia la unidad. Problema de basura sigue preocupando a pobladores de esta ciudad de Bluefields. Estos fueron los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente.